Nos está acompañando, vamos a bailar, la primera peruana de Javiercito Barbosa Señora No te vayas No me dejes Y escuchen que chulo comienza La Patroncita TV No te vayas No me dejes Vamos a bailar La Cafetía del Sabor El Chino Cibernéticos Vila Cuartecito Bancocito Los Lichones Juan Cama El Gil El Teche Cachorro Tornada Vino Sin Entidad Cuero El Cojones Chino Don Rey El Pugo Alón Quiquillín Ahora Tiene Corazón hacia la Muerte Acatero Ismael Higado Tiene Contigo Escúchala Ah, que diferencia Vamos a dice, como dice Manos Chico De Arboledas De Gris Negro Gaby Rodríguez Gaby Rodríguez Animaila Púas Conducción de Cindy Son las dos Ruta Cuartecito Mi hermosa Dulcecito Martínez Ahora No te vayas No me dejes Ay, ay, ay Necesito Vamos a decir, como dice, como dice Bailegosa Maricosa El Kevin Y los chicos Marcos Y Somó Dame Barbosa Adelvinillo Los Chabacos Pachanderos El Chabalosito La Cotorra Peluso O en M.C.A.T.U.L.A.S. Federico Boto Hermandita Largo Ineri Necesito Tu calor Ahora Vigna CRG Todos chicos Marcos Contigo Otra vez Guajado Mercado Zapata Impresionando El sabor De Tele Que sea popular De los barrios Así 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 La Patroncita TV Arboleda Pequín Suereve Esquitos de mamantia Millón Sin cerebro Desconocidos Trates Yoni Chica Lucid Insegno Sin cerebro ¿Cómo dice? Javi Debe Pasión La Patroncita TV Corazón De Jumbia TV El Moni Gusano El Chapado Para el Winnie Y el Guadulco Y el Totorito Los Picasso De la Galeana La Casola Hola Cruzitos Y periódicos De la Cuarta y Cinco Ay, ay, ay No te vayas No me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Escúchala No te vayas No me dejes La Coneja El Castillo Allí en Nueva York Mi Coneja El Castillo Escúchala Jumbia Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu calor La Mamá Changota La Mamá Changota Y el Amor En Su Vida Échale mi Mamá Changota ¿Cómo se llama? Para mi galletita Venimos de Ciel La Patroncita TV No te vayas No me dejes Hago de las cumbias A dos de la banda Que está con nosotros En este